Ojalá Luigi esa marica ¿A ustedes les parece que Mario tuvo algún problema en la película? Que si no incluyeron un gay, que si no incluyeron una no sé qué Que si no incluyeron lo otro, como... ¿Por qué? Dijen la película en paz Que le faltó un negro y que Luigi debía ser gay ¿Por qué? Es más, Luigi ni siquiera muestra orientación sexual por ni mujeres ni hombres Simplemente es un personaje y ya ¿Por qué tiene que ser gay? ¿O por qué no lo es, mejor dicho? ¿Dónde dice que no lo es? Es una película de niños Yo no creo que un niño o una niña que sea gay Te vas a sentir ofendido por no estar en la película O por no estar representado en la película No creo, no creo porque son niños y los niños no piensan en esa cosa La pensamos los adultos porque somos idiotas Ser normalizado y especial a la vez no se puede Exactamente, marico